Tenemos trabajos de Alan Feijer, Ángel Martínez, Celeste Domínguez, Diego Martínez, Pech Kavich, Ramírez Garzo, Susan Lamando, Santiago Gondó y Valentina Godoy. Ceci Michaus, directora de Cultura del municipio. La regidora y presidente de la Comisión de la Mujer, Silvia Araceli Pineda Nieto. Nos recomienda también coordinador de turismo, Manuel Trejo. Y dos grandes amigos, grandes pintores de aquí en Tequisquiapan. Santiago Gondó, un fuerte aplauso. Nos encontramos con Santiago Gondó, un gran artista que reside aquí en Tequisquiapan. Santiago, muchas gracias por invitarnos a esta exposición tan maravillosa. Ahora, por favor, compártenos algunas palabras breves de cuál fue tu iniciativa. Sabemos que estuviste en la sierra con este mismo proyecto y ahora es como una extensión con más cuadros. Sí, es el, como el, bueno, son muchos temas. Primero lo de las aves, que es el, empezamos con lo que eran las aves migratorias y luego fueron como saliendo diferentes proyectos, digo propuestas, y acabó siendo las aves de la sierra de Jalpan, que, bueno, además bien de la presa de Jalpan. Y empezamos a hacer las aves de ahí de la región con Emilio Rodríguez, que aquí es nombre artístico Pechca Witch. Entonces, este, allá hicimos exposición y dimos un taller de tres días para los niños donde hicimos esculturas y unos papalotes que ellos intervinieron y se presentaron en la exposición de allá del museo. Y entonces, lo que, la idea de este, de este movimiento de las aves es como que sea acumulativo, ¿no? Es ir llevándolo a diferentes lugares e irlo ampliando con las aves de cada región. Y la idea es que sea acumulativa también las aves y ir también ir acumulando, este, nuevos artistas. Aquí en Tequisquia Pan, bueno, aparte de ti, que estás participando con nosotros. Y sí, la idea es esa, ir acumulando aves y tratar de llevar a diferentes municipios del estado y si en algún futuro, a algunas otras regiones del país, como que es un proyecto que se puede, como, muy fácilmente ir moviendo de lugar y ir acumulando experiencias. Y obras y de todo un poco. Me encanta, es una iniciativa muy interesante que se ha hecho para aquí, para Tequisquia Pan y para otros lugares súper bonitos. Y esperamos que se siga exparciendo esta creatividad y me encanta este hermoso proyecto. Felicidades. Vamos a ver la obra. Y también mencionarles, también se me olvidó por ahí mencionar a Sergio Isauro, que nos está ayudando con lo que es la sonorización de las aves. Y Ana Claudia Kruger, que nos ayudó con las gráficas, donde vemos, o sea, estamos viendo aparte de las obras que se realizan. También este, como que queremos mostrarles unas como diapositivas, donde sí se vengan las fotos de las aves y unas especificaciones como sencillas para que la gente se familiarice con ellas. Muchas gracias por extendernos la invitación. Le quedó padrísima la obra, padrísima, en serio, sí, está buenísima, felicidades. Es maravilloso ver la obra de los niños y bueno, también la calidad que tiene tu obra y de todos los artistas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Diego Martínez Peña, un gran artista de TXJapan. Diego, platícanos acerca de tu obra. Pues es un honor estar aquí antes que nada y honrado de que me entrevistes una vez más. Entonces aquí, ¿qué te puedo contar? Pues mi obra trata de ser fresca en todo sentido, pintura al óleo, un tanto tirándole al realismo y al realismo. Bueno, más que nada es fotorrealismo en sí y lo interesante es que la obra hoy expuesta, lo que hago es como plasmar la paleta dentro del lienzo. Yo en vez de usar una paleta externa, realmente trazo la paleta dentro del lienzo y de ahí coloco los colores y de ahí voy haciendo los matices y las mezclas. La gualondrina tijereta. Entonces está padre sus colores, su tamaño y así. Entonces yo quería ser un ave que como que pudieras cargar o tocar y en sí está visualmente está sobrepuesta sobre la paleta y el fondo que es la fachada o asemeja a la fachada de la iglesia de TXJapan, ¿no? Y así poder encerrar la idea de aves de TXJapan. Y los colores del ave, ¿no? Son como colores muy vivos, muy interesantes. Tuve que usar como florecentes para como igualarlos. Entonces son como colores que yo creo que no ves en otros lados, ¿no? En la naturaleza tan fácilmente, ¿no? Eso fue como algo que averigüé y me pareció muy interesante, ¿no? Claro, de hecho incluso dicen que hay aves que tienen colores que nosotros no podemos ni siquiera percibir con el ojo humano. Entonces sí, está muy interesante como los florecentes. Imagínate tener su ojo, ¿no? Qué colores se nos esconden, ¿no? Sí, claro. Qué padre, sí. Pero sí ha sido una experiencia muy grata de exponer con amigos, colegas de toda la vida, ¿no? Igual con vos, ¿no? Entonces yo creo que es como una, por lo que vemos ahorita, es como una exposición muy familiar, ¿no? Hay maestros de la infancia, amigos de la infancia. Y no sé, es curioso ver a todo TXJapan aglomerado en un callejón, ¿no? Yo creo que aquí no había tanta gente desde que la gente lavaba ropa, ¿no? Pero bueno, es una experiencia bien grata y es ver a la gente muy contenta, muy feliz y yo creo que con eso me quedo, ¿no? Ay, qué padre, Diego. Pues muchas gracias y ¿cómo te vas a encontrar en redes sociales? Diego Martínez Peña. Seguramente así ya parezco. Estamos con Patricio. ¿Cuál es tu nombre completo, Patricio? Patricio Alberto Martínez Esparza. Oye, ¿qué ave pintaste tú? El Cardenal. ¿Y te gustó pintarla? Sí. Presentar algo que yo hice con mi esfuerzo. Y ya. Muy bien. Alan Pfeiffer, un gran artista de TXJapan. Alan, qué gusto volver a encontrarnos. Platíquenos un poquito acerca de tu obra. ¿Qué ave te tocó y en qué te inspiraste para pintarla? Me tocó el pico gordo azul, que es una ave pequeña, pero así justo el tono es súper bonito y lo que traté de hacer es como una obra en, pues un poco como esta temática de pixel art, 8 bits, así, que quizás hablo un poquito como de la desconexión que tenemos con la naturaleza y como ya vivimos en un mundo digital. Hiciste un tema muy interesante. Me encantó. La realización de tu obra es perfecta. Tienes una factura increíble. Ha sido un proyecto bien bonito y estamos bien contentos, creo que, de poder colaborar juntos de estas distintas maneras. Muchas gracias por compartir y qué padre que pudimos estar juntos una vez más. Muchas gracias. Cecilia Pichao, directora de Cultura del municipio de TXJapan. Yo sé que has trabajado en conjunto con muchos de los artistas de aquí, pero eres las puertas que nos abren, digamos, espacios como este, como el Callejón del Piojo, para poder estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes por el talento que tienen, porque si yo no supiera que hay grandes pintores, grandes artistas, pues francamente no podría yo hacer nada. Yo quiero decirte que tenemos un colectivo de más de 120, pues tú formas parte de ese grupo que tenemos con Juan Flores ahí en el Centro Cultural. Y bueno, pues habiendo tanto talento, tiene uno que invitarlo a estos espacios para que puedan exponer su obra y darla a conocer a chicos y grandes. Es muy importante que la juventud vea lo importante que es pertenecer a algo que se relacione con las bellas artes. Así que mejor que con la pintura, o con la música, o con otras expresiones más, pero en este caso estamos muy contentos de tener tantas personas que nos visitan en esta exposición de Siento Volando. Muchas gracias. Si hay algo que nos quieras compartir de tu corazón en tantos años de experiencia acerca del Callejón del Piojo. Pues mira, este Callejón del Piojo estaba abandonado antes de que entrara el presidente Toño Mejía. Es un lugar emblemático para los tequisquiapenses porque estos eran lavaderos públicos donde la gente de antes se venía a bañar y a lavar. Estaba en otras condiciones, más rústico, pero es un lugar que todos los tequisquiapenses adoramos. Ramcés, ¿qué ave te tocó? ¿Qué técnica utilizaste? La técnica es técnica mixta, ya que es una impresión fina UV sobre tela y está intervenida con acrílico. Y el ave que me tocó hoy es el colorín morado. Habita más en la parte de cadereita. Y bueno, es contento de participar con todos. Y aquí estamos, con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Con mi nombre en Instagram y en Facebook. Estoy como Ramsés Galbraith. Ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Y bueno, aquí estamos. Un saludo para todos. No, gracias. Al contrario. Susan Lamaldo, una expositora maravillosa. Susan, platícanos, ¿qué ave te tocó y en qué te inspiraste para pintarla? Me tocó el ave Milano con la blanca. Y vi la foto y es como un pequeño búho. Me llamó muchísimo la atención los ojos. Porque es un búho chiquito, pero de los búhos lo característico es como el ojo. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, va a hacerle mucho detallito al ojo. Porque siento que es como la ventana a lo que somos. Entonces, empecé a leer y todo. Quise como simular un poquito la Sierra Gorda, donde viene. Y que es de semidesierto. Entonces hice como un sol rojísimo, simulando un poquito esta parte como caliente. Santiago Boldó es uno de los artistas que admiro muchísimo aquí en Tequis. Y la verdad es que al habernos invitado fue algo muy padre para mí. Porque estamos aquí todos tratando de hacer conexión con las personas, pero a través del arte. Es padrísimo. Qué bonitas palabras. Muchas gracias, César. Gracias a ti, Celeste. También increíble artista. No, yo también. Admiro muchísimo tu trabajo. Muchas gracias. Emilio Rodríguez, un artista expositor, pero también parte de la organización de esta maravillosa exposición. Emilio, felicidades. Qué buen trabajo hicieron aquí. Me encanta la iniciativa. Me encanta todo lo que hicieron con los niños desde Jalpan. O sea, desde los inicios del proyecto. Me encanta la colaboración que tienen porque se ve que estuvo súper bien organizado. Que no solamente son organizadores, sino también amigos. O sea, de alguna manera nos sentimos muy felices de estar en un lugar tan querido. Y pues, platícanos un poquito acerca de tu experiencia en esta exposición. Muchas gracias, Celeste, por el espacio. Yo personalmente estuve muy contento porque creo que las demás personas también estuvieron contentas. Y la verdad es que esta oportunidad que nos brindan ustedes, los artistas de Tequisquiapan, otros amigos también vecinos del pueblo, la invitación de Boldó, pues es la de compartir la alegría de hacer algo bonito con el pueblo y con los vecinos. Sobre todo eso, esta vez. Ay, qué padre. Oye, ¿qué habéis pintaste tú ya como expositor? Bueno, es de Tequisquiapan, específicamente la lechuza de campanario. Pero también está una parte de la exposición que es lo que se presentó en el Museo Histórico de Sierra Gorda en Jalpan. Y están, bueno, el Caracara Moñudo, el Chipe Saltador Azul, el Pato Real, y los tengo aquí atrás el Cormorán Neotropical y el Águila Pescadora. Los acrílicos sobre tela, pero los utilicé como acuarelas. Son acrílicos, como aguadas de acrílico. Tienen más agua que color. Y para el de Tequis, sí quise usar óleo para hacer la lechuza, porque como que me sentía más cómodo con el óleo para hacer una pintura nocturna. Ay, qué padre, Emilio. Pues muchísimas gracias por invitarnos. También a Santiago Boldó y a el municipio de Tequisquiapan. Estamos súper contentos aquí en esta exposición. Siento volando y esperemos que se sigan haciendo iniciativas como esta que estuvo padrísima. Muchísimas gracias, Celeste, otra vez por todo su trabajo y muchas felicidades por tus obras también. Gracias. Gracias.